Me gusta ir contra el viento Buscarle a todo el lado bueno Dar siempre mi mejor esfuerzo Y aunque a veces me tropiezo De que la caída aprendo Me gusta comenzar de nuevo Hacerle bien lo más que puedo De lo divino no me quejo Hasta lo malo lo agradezco Y tengo miles de defectos Pero no soy una mala persona No entiendo por qué la vida me castigó contigo Maldito sea el momento o el día y la hora Esa es la que el destino me cruzó en tu camino No me da remordimiento Decirte que de ti se me arrepiento Antes me habían lastimado pero tú eres diferente Duele el alma y duele el cuerpo No me da remordimiento No decirte que de ti se me arrepiento Pues ni la historia de mi vida Solo quitaría tus ojas Para arrancarlas Para quemarlas y arrojarlas por el viento No hablo con resentimiento Si te lo digo es porque siento Que deberías de saberlo Le haces daño a los demás por tu placer Por tu deseo No soy una mala persona No entiendo por qué la vida me castigó contigo Maldito sea el momento o el día y la hora Esa es la que el destino me cruzó en tu camino Y no me da remordimiento Decirte que de ti se me arrepiento Antes me habían lastimado pero tú eres diferente Duele el alma y duele el cuerpo No me da remordimiento Decirte que de ti se me arrepiento Si la historia de mi vida Solo quitaría tus ojas De ti se me arrepiento De ti se me arrepiento Yo te juro que de ti se me arrepiento Pues la historia de mi vida Solo quitaría tus ojas Para arrancarlas Para quemarlas y arrojarlas por el viento Yo te juro que de ti se me arrepiento Yo te juro que de ti se me arrepiento